Sabes no me gustan estas despedidas Pero este dia perde el amor de mi vida Es justo que lo intente con otra persona Yo tuve mi momento e hice malas cosas Que no llore, que no sufra ella mas Ella es fuerte, lo acabo ya de comprobar Pues se mira mas feliz que cuando estaba yo Su sonrisa es mas grande que honor Envidio tanto al hombre que a ti te enamora Pero esto me merezco yo no te hice bien El amor de mi vida volver a ser novia Lo malo es que conmigo no lo volver a ser Mi amor yo te deseo lo mejor de esta vida Por siempre te guardare dentro de mi piel Si un dia te hace algun daño le parto a su madre No me hagas caso, estoy celoso yo se Pero que mas le puedo hacer Si me arrebatan a la mujer de mi vida Y me lastima que toquen esa piel Es que yo me equivoque Me confie y solo me descuide De una tentada y pierdo el amor de mi vida Y ella solo me dice a por que Porque ella se canso de llorar Y ella busca amor Y ella quiere estar en paz Yo solo soy un estorbo que me ha dado Una paz que no es mental Quisiera devolver el tiempo A cuando lo empece a conquistar Quedaría, quedaría, quedaría Por recuperar al amor de mi vida Quedaría, quedaría, quedaría Por recuperar al amor de mi vida Y que nunca bese a otro Y que nunca bese a otro Y que nunca bese a otro Gracias por ver el video.